Con la propuesta del Partido Socialista del impuesto a la banca, el de transacciones financieras y el impuesto del 8% a los beneficios, serían precisamente estos 1.600 millones de euros que permitirían que subieran las pensiones al menos tanto como el IPC, que es lo que sube en los países de nuestro entorno y es lo que nosotros estamos reivindicando en el Congreso de los Diputados. Lo que el Gobierno en aquel momento se planteó es que en ningún caso se tocaban las pensiones. Esa es una decisión política que tiene un fuerte componente social. Lo hicimos entonces y lo vamos a seguir haciendo ahora. La garantía de las pensiones, por tanto, es fundamental y por eso creemos que la mejor garantía de las pensiones es el empleo. Y por eso el objetivo del Gobierno es crear puestos de trabajo.